10 de la mañana con 52 minutos y tomamos contacto con Paulina Astroza, que es académica de la Universidad de Concepción. Paulina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sigo con el currículum y doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Lovain. Estamos aquí con Jacinta Molina para hablar de lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿Cómo estás? Buenos días, Paulina. Buenos días, qué gusto conversar con ustedes dos, Jacinta Rafael. A ver, en 15 minutos hemos visto dos noticias que han cambiado absolutamente el panorama. Primero, la activación de la disociación nuclear, alerta máxima a la disociación nuclear. Y después, el anuncio de que Ucrania estaría dispuesta a conversar en el río Pripyat, ahí en la frontera de Bielorrusia, con Ucrania, que en estos momentos está bajo poder militar de Rusia, porque la zona es al lado de Chernobyl. ¿Se pone fin a este tremendo desbarajuste que hemos visto en el área de relaciones internacionales y normas y formas de relacionarse en este tipo de crisis? Yo creo que es el inicio de un cierto nuevo orden o tratar de regular un desorden internacional que actualmente estamos observando, estamos viviendo, estamos siendo testigos. Pero no solamente estamos siendo testigos ahora, ahora ya con mucha mayor claridad, sino que ya veníamos incluso antes de la pandemia con ciertas señales que el sistema internacional estaba sufriendo cambios, estaba teniendo problemas en distintos ámbitos del multilateralismo, del surgimiento de regímenes iliberales, donde uno de ellos claramente Vladimir Putin y Rusia, la Rusia de Putin es uno de ellos. Por lo tanto, yo creo, Rafael, que esto es el inicio de una reconfiguración, porque yo estoy observando cambios fundamentales en distintos ámbitos, de los cuales podemos desarrollar un poco más. Paulina, ¿y cómo entonces queda ese nuevo orden internacional? Yo creo que queda todavía un desorden internacional por un tiempo, pero que ya está tomando relativa forma, por lo que observo, de lo que ha ocurrido en estos pocos días. Como decía Rafael, la verdad es que hay una vorágine de información, que uno se va a lavar los dientes y viene a la entrevista y han pasado como cosas espectaculares en este breve rato que cuesta asimilarlo. Pero con calma, yo podría decir como primeras conclusiones, que no son determinantes evidentemente porque todo va fluyendo demasiado rápido, es en primer lugar que Vladimir Putin, si ha logrado algo, es unir incluso a enemigos acérrimos o al menos a ciertas fuerzas que estaban en absoluta contradicción y que no eran capaces de ponerse de acuerdo en una posición común. Y un ejemplo de esto es la propia Unión Europea. Dentro de la Unión Europea, para que la gente entienda la Unión Europea en todo lo que es política exterior y de seguridad y defensa, no funciona como Unión Europea, porque esas competencias son propias de los Estados-naciones, no las han transferido a la Unión Europea. Por lo tanto, para que la Unión Europea tome una decisión en común, requiere la unanimidad de los 27 Estados miembros. Basta que uno vete y esa decisión, por ejemplo, las sanciones, no se pueden adoptar. Un ejemplo de esto es esto que se ha comentado tanto de sacar a Rusia del código SWIFT para las transferencias bancarias. Bueno, resulta que había tres países que se oponían dentro de la Unión Europea, que era Hungría, Italia y sobre todo Alemania. Pero eso ayer ya se llegó a un acuerdo y decidieron sacarlo. Entonces, cuesta que la Unión Europea se ponga de acuerdo a una posición común, pero lo extraordinario que ha hecho Putin es que incluso Hungría, Víctor Orbán, aliado y cercano ideológicamente a Putin, hoy día está apoyando todas las decisiones de la Unión Europea. Entonces, ahí ves tú cómo esta fuerza, o sea, increíble, lo que el Brexit finalmente logró debilitar, Putin hoy día está reforzando a la Unión Europea cuando Putin ha sido uno de los principales actores que ha tratado de debilitarla. Y por otro lado tenemos a la OTAN, que recordemos que la OTAN se creó en 1949 como una alianza defensiva contra la Unión Soviética, que cuando termina la Guerra Fría se disuelve la Unión Soviética, se disuelve el Pacto Varsovia, queda sin sumisión. Entonces lo que hacen es reinterpretar su misión. Y con el paso de los años, sobre todo en esto que vino después del término de la Guerra Fría, bueno, hoy día la OTAN, hace poco tiempo atrás el presidente Trump la calificó de obsoleta, Emmanuel Macron la calificó de estar con muerte cerebral y hoy día estamos viendo con la OTAN, hoy día incluso se está pensando en que Finlandia y Suecia puedan unirse a la OTAN. Entonces estamos viendo cambios realmente impresionantes en muy poco tiempo, lo que en relaciones internacionales se llama una época de vorágine internacional. Paulina, ¿y qué falta entonces? En el caso del Consejo de Seguridad Nacional me quiero enfocar, que lo mencionabas, porque es la institucionalidad que se creó para evitar precisamente nuevas guerras luego de la Segunda Guerra Mundial y no ha funcionado, claro, por el poder de Beto a cinco miembros que son súper poderosos y que toman estas exterminaciones y que en este caso también son los actores involucrados, como es Rusia. ¿Qué falta entonces? ¿De quién es la responsabilidad además? ¿Y qué tan factible es que cinco potencias vayan a ceder su poder, que es este el de Beto, en el desmedro de otras que hace tiempo piden más representación para poder evitar precisamente este tipo de situaciones? Es muy importante el tema del Consejo de Seguridad y de la ONU en general. Yo soy contraria a aquellos que critican a la ONU como institución, porque la ONU no es otra cosa que una organización internacional. Y una organización internacional es creada por los estados que a través de un tratado internacional le otorgan las atribuciones, las competencias, los órganos, el financiamiento, etc. Y eso se hace a través de lo que se llama la Carta de las Naciones Unidas, que es de 1945. Y para el punto que tú señalas, es muy importante recordar la historia. Y aquí, antes de la Carta de 1945, una de las grandes conferencias que se celebró fue justamente en 45, en Crimea, fue en Yalta, donde era un balneario de los millonarios en aquella época de los soviéticos, donde se reúnen Stalin, Churchill y Roosevelt. Y es ahí donde se adoptan las decisiones de cómo iba a funcionar el Consejo de Seguridad. Es ahí donde surge el derecho de veto, es ahí donde surgen los miembros permanentes, es ahí donde, en definitiva, dejan amarrado el sistema de seguridad colectiva del Consejo de Seguridad, cuya función principal es la paz y seguridad internacional a un grupo, pequeños estados, que antes eran nueve, después del año 78 se amplía a los 15 actuales, pero los cinco miembros permanentes, si bien han cambiado por temas históricos, siguen siendo los mismos. La Unión Soviética, que pasa a ser Rusia hoy día, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, y la China nacionalista de aquel momento, el Chaikanchek, que pasa a ser la República Popular China hoy día. Por lo tanto, para poder cambiar eso, hay que modificar la Carta de las Naciones Unidas, que es el tratado que la creó, pero esto Churchill, Stalin y Roosevelt lo dejaron súper amarrado. O sea, cuando nosotros hablamos acá que Pinochet dejó amarrar la Constitución del 80, como le digo a mi alumno, la verdad es que estos tres dejaron mucho más amarrada la Carta de la ONU, porque para poder modificar la Carta, ellos tienen veto. Por lo tanto, para cambiar la configuración del Consejo, para cambiar el veto, para incluir a países, o para limitar el veto, como ha habido proyectos, por ejemplo, de Francia con Costa Rica, en que para casos de genocidio, o casos en los cuales se bloquea el Consejo de Seguridad, por el veto de alguno de los miembros para protegerse a sí mismo, como Rusia hoy día, o proteger a un aliado, como ha ocurrido muchas veces en el caso de Estados Unidos con Israel, bueno, sencillamente se bloquea. Entonces, lo que se quiere hacer es muy difícil, y ahí es donde efectivamente nos vemos con una tensión entre la institucionalidad y la realidad internacional, porque han pasado más de 70 años desde que se creó este Consejo de Seguridad. Lo veo muy difícil, Jacinta. Me gustaría, me gustaría, Paulina, me gustaría que viéramos cómo se organiza la defensa de Europa, porque, a ver, la existencia de la OTAN deja a los países bajo la cobertura de este gran paraguas militar, hay ejércitos nacionales también, ¿quién toma las decisiones? Parece secundario, pero no lo es, cuando tú tienes una alianza cuyo base fundacional es la defensa del grupo. Mira, esto también es clave para entender lo que está pasando hoy día. Así como expliqué que la ONU surge de la Carta de las Naciones Unidas y que es en el tratado donde encontramos la forma de funcionamiento, en el caso de la OTAN pasa lo mismo. Es una organización internacional de carácter defensivo que encuentra su fundamento. donde se crea es en la Carta o en el Tratado del Atlántico Norte que es de 1949. Ahí los estados establecen cómo funciona la OTAN. Ahí están las bases del sistema. ¿Y cuál era el objetivo en aquella época? Ya les dije, el enemigo era la Unión Soviética. En 1955 se creó lo mismo, pero por el lado soviético, que es lo que se llamó el Pacto de Varsovia. ¿Y cuál es el fundamento jurídico de ambos? Es el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 51 lo que establece es lo siguiente. En el ámbito internacional, hoy día, existe el principio de la prohibición del uso y amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Junto con ese principio está el principio de la obligación de solucionar pacíficamente las controversias. Y hay dos excepciones que la Carta de la ONU establece por la cual el uso de la fuerza es legítima. Una, cuando hay autorización del Consejo de Seguridad. Cosa que, como lo hablaba con Jacinta, se ha bloqueado muchas veces porque algunos de los miembros que tienen veto lo vetan y no se puede utilizar el Consejo de Seguridad. La otra posibilidad es el artículo 51 de la Carta que establece la legítima defensa y que dice la Carta que es un derecho inmanente que tienen los Estados. Es decir, no es la Carta de las Naciones Unidas que se lo reconocen los Estados. Los Estados tienen este derecho a defenderse si lo están atacando por ser Estados soberanos. Y esa legítima defensa puede ser individual, que es lo que estamos viendo en el caso de Ucrania. Si lo están atacando, Ucrania se defiende individualmente o puede ser colectiva. Y ese es el fundamento de las alianzas militares OTAN, Pacto Varsovia y otros en el cual funciona como los tres mosqueteros. O sea, si se ataca a uno de ellos, en el fondo es a todos. O sea, todos para uno y uno para todos. Y eso está en el artículo 5to del Tratado del Atlántico Norte donde tomando el artículo 51 de la Carta a las Naciones Unidas reconoce esta defensa colectiva. Y establece que en caso de ser atacado alguno de los miembros de la OTAN, que hoy día son 29, todos pueden reaccionar para ir en defensa militar de ese que es atacado. Y como Ucrania no es parte de la OTAN, no pueden utilizar ese artículo 5to justamente porque no es parte de la alianza defensiva. Paulina Astroza, académica de la Universidad de Concepción y además doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Lovain. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí junto a Jacinta Molina en CNN y Televisión. Muchas gracias Paulina por esta conversación. Gracias a ustedes. Un abrazo. Que tengan buen día. Adiós. Igualmente. 11 con 5 minutos y medio centenar.